qué tal amigos en esta ocasión regresamos con un top y ahora es para mostrar las películas en formato físico más vendidas de la historia y bueno les repito estas cifras únicamente son del mercado de eeuu ya que pues son las únicas cifras oficiales que tenemos no hay mucha información del resto de países qué formatos engloban estas ventas los tres más vendidos que son vhs dvd y blu-ray no hice un top de vhs porque pues no colecciona vhs entonces no tendría sentido así que bueno vamos a dar inicio con las 20 películas más vendidas en formato físico de la historia y en el puesto número 20 tenemos la película correctos que vendió 20 millones 700 mil unidades en el puesto número 19 tenemos el grinch de jim carrey la cual vendió 20 millones 800 mil unidades seguimos con la película 101 dálmatas de los estudios disney y que vendió 21 millones 100 mil unidades recuerden que este top engloba las películas más vendidas en todos los formatos principalmente vhs dvd y blu-ray que son los más vendidos seguimos con la película el caballero de la noche que tiene 21 millones 800 mil unidades vendidas ahora nos vamos con la película frozen que es el blu-ray más vendido de la historia y miren pues no le alcanza para estar arriba en el top esta película tiene 22 millones 400 mil unidades vendidas y continuamos con otra película de los estudios disney pixar cars que vendió 23 millones 400 mil unidades continuamos con la película el día de la independencia que no había estado en ningún top aunque recuerden que yo sólo mostré las primeras 15 tanto en dvd como en blu-ray y posiblemente muchas de estas estuvieran un poco más abajo y muchas otras bueno pues vendieron también muchos vhs el cual yo no hice el top y esta película del día de la independencia vendió 24 millones 300 mil unidades y regresamos con la saga de shrek y ahora con uno que vendió 25 millones 300 mil unidades regresamos con los estudios disney y la película la cenicienta que vendió 25 millones 800 mil unidades de esta película tampoco había aparecido en ninguno de los top y bueno como pueden ver aquí aparece incluso muy por arriba de la película de frozen y nos vamos con la primer película de spider-man que vendió 26 millones de unidades seguimos con jurassic park que tiene la cifra también de 26 millones pero bueno con mayores ganancias reflejadas toda una saga muy famosa muy exitosa esta de jurassic park que bueno hasta la fecha pues es la favorita de muchos cinéfilos seguimos con la película avatar que si había aparecido en ambos tops anteriores y bueno pues esta película se estima que tiene vendidas 26 millones y medio de unidades volvemos con los estudios pixar y la película de toy story que tampoco había aparecido en ningún top anterior y bueno se estima que esta película tiene vendidas 26 millones 650 mil unidades y tenemos otra película más de los estudios disney que no había aparecido en ninguno de los top hablamos de la sirenita que vendió 38 millones 870 mil unidades ahora presentamos la película titanic que tampoco había aparecido en ningún top y miren secuela hasta el puesto número 6 y bueno pues se estima que titanic vendió 30 millones 300 mil películas en formato físico volvemos con los estudios disney y la película la bestia la cual tiene vendidas 34 millones de unidades seguimos con la película aladdin fíjense ustedes aladdin tampoco había aparecido en ninguno de los top anteriores y miren secuela hasta el puesto número 4 aladdin tiene vendidas 34 millones 630 mil unidades y bueno pues ya entramos al top 3 vayan haciendo sus apuestas a ver quiénes van a ser las tres películas más vendidas en formato físico de la historia y el puesto número 3 le corresponde al primer clásico animado de disney blanca nieves y los siete enanitos y bueno pues esta película tiene vendidas 36 millones de unidades y en el puesto número 2 tenemos al dvd más vendido de toda la historia buscando a nemo que suma la cifra de 40 millones 600 mil unidades así que bueno cuál será el puesto número 1 que tiene más unidades vendidas que el dvd más vendido de la historia y la película más vendida de toda la historia en formato físico es nada menos que el rey león esta película que también es el vhs más vendido de la historia y bueno pues sumando todas las ventas de los tres formatos más conocidos de películas el rey león escuchen bien ha vendido 48 millones y medio de películas si ya de por sí el rey león les había dado muchas ganancias en cine pues en formato físico les dio todavía más ganancias porque se estima que el rey león le ha dado casi 900 millones de dólares en ganancias por la venta del formato físico y bueno amigos pues este fue el top 20 de las películas más vendidas en formato físico de toda la historia sin duda alguna el formato físico representaba enormes ganancias para las estudios hoy ya no es así a pesar de que aún habemos muchos coleccionistas que seguimos comprando pues ya las ventas no son tan fuertes como antes ahora ya es más una cosa de nicho pero bueno aquí seguiremos los coleccionistas con este hobby que nos encanta de las películas y bueno pues el rey león que es mi clásico animado favorito es la película más vendida en formato físico de toda la historia todavía habría que sumarle las cifras del resto del mundo que pues bueno no no hay mucha información en internet de eso así que bueno espero que les haya gustado el vídeo y ya con esta imagen nos despedimos